Tenemos tantas historias negativas que nos pasan diariamente que realmente es una locura entonces es verdad que hay coches que están bien pero es que las locuras que nos encontramos de verdad no queremos que os las perdáis Muy buenas a todos chicos, estamos en la revisión de este X5 carrocería F15 esto es un M5 50D, esto es motor N57 aquí no tenemos ni uno ni dos turbos, tenemos tres turbos esto ya es una bestia parda, esto es un motor que para la febrilidad que tiene y la potencia que tiene pues ya andamos en los números bastante apretados, nos hablando de 384 caballos así que nada, estamos aquí con mi compañero Dani, acabamos de hacer la revisión de este X5 yo considero que es un pseudo M, porque no es un M de verdad pero al final tiene dotes un poco deportivos, es verdad ¿por qué estamos grabando este vídeo? básicamente porque el coche es uno de tantos que está en muy buen estado general nos ha fascinado el estado del interior no mostramos kilometraje, fijaos en el estado de los asientos no están retintados, es el color original es que nada tiene holgura, es que todo se siente con un tacto BMW, firme sencillamente espectacular la verdad que sí, entonces, ¿qué tenemos de carrocería? pues está repintado para golpes delantero y todo ese lado derecho lo han pintado muy bien el capó, pintura original, los faros fijaos el grado de defectos que tiene, esto se está agrietando un pelín neumáticos delanteros son originales para BMW tenemos la estrellita medio borrada, son del 2020 discos de freno están sustituidos, pastillas están muy bien, las piezas de freno están rojas llantas sin prácticamente defectos ¿pero creéis que en un coche con X-Drive todo va a ser precioso, todo va a ser bonito? ¿y qué es lo que vamos a tener en cuenta? pues tener neumáticos, por favor, homologados para BMW eje trasero, no lo están son neumáticos que, aparte de que no son homologados para BMW, son de otra marca no es lo idóneo, estos coches son sensibles a cuanto tipo de neumático diámetro de neumático, así que preferiblemente hay que cambiar los cuatro a la vez y que sean buenos neumáticos y lo idóneo sería homologados para BMW muchos decís que no es importante, pero sí es importante cuando tenéis un coche así y os falla el X-Drive entenderéis lo importante que es la carcería está en un estado perfecto, no tiene arañazos, no tiene nada y hay algo que no hemos dicho, esta matrícula con el año del coche no corresponde ¿coches del 2017? no cuadra, debería tener una K una foto, una K ¿cómo tanto es? rematriculado y muchos diréis, no, kilómetros bajados, fijo fijo, pues no no tiene los kilómetros bajados son originales y de serie de este coche ¿qué tenemos aquí? pues nada, la tapa pone M Performance ¿qué quiere decir esto? pues básicamente quiere decir que es un motor 3 litros con 3 turbos 381 caballos, 760 newtons de par motor ¿qué hay que tener en cuenta? pues básicamente este motor respecto a un N57 monoturbo o biturbo lo que cambia es la culata, cambia el cigüeñal, sistema de inyección cambia el sistema de admisión que en este caso es de aluminio todo el colector de admisión y tenemos 3 turbos gestionados por todo por vacío aquí están todos los tubitos, el sistema es bastante complejo aquí no tenemos el problema de que el cigüeñal coge forma de banana y los casquillos se van al garete aquí tenemos otro problema que es bastante más importante que es básicamente la culata la culata se raja por los asientos de las válvulas y la aliamos parda y la verdad que es una culata que prácticamente si se rompe vas a tirar el coche al desguace ¿por qué? porque no hay culatas normalmente estos coches acaban en el desguace por este problema por la culata entonces como no hay culatas las pocas que hay no sabemos ni en el estado ni en el que están la mayoría rotas y muy caras muy caras, muy caras exacto entonces pues tener esto en cuenta es un motor problemático yo siempre digo un turbo, un problema dos turbos, dos problemas y tres turbos, tres problemas este vídeo es un poquito positivo que últimamente todos los vídeos son bastante negativos tenemos un repertorio de vídeos increíble 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 y próximamente van a ir saliendo pero bueno vamos a intentar equilibrarlo con coches positivos coches realmente bien cuidados en buen estado simplemente informamos un poco qué cosas tenéis que tener en cuenta cuando os compráis este tipo de coches con estas configuraciones tenemos ya pérdidas de aceite y un poco de gasoil por la tapa de balancines en la zona de los inyectores y también tenemos pérdidas de aceite ya por la unión entre caja de cambios y bloque motor básicamente ¿qué puede ser? pues redoble de tambores retene cigüeñal puede ser hay que limpiar para hacer un correcto diagnóstico hay que limpiar y con el tiempo ver cómo evoluciona esa mancha pero asusta sí, asusta un poco lo tiene pero todavía estáis sin entender qué kilómetros tiene la caja de cambios esto es una 8 HP 75 75 que aún no se la ha hecho mantenimiento o sea que ya podéis haceros una idea al kilometraje en el que estamos ¿por qué no se ha hecho mantenimiento Dani? porque ha ido a BMW y BMW dice de que efectivamente esta caja de cambios no necesita mantenimiento pero sin embargo si le preguntamos al fabricante de la caja de cambios nos dice que que sí que cada 80-120 mil kilómetros se hace mantenimiento hacerlo cada 100 mil kilómetros aunque sea mantenimiento aquí hay que cambiar el cárter entero que vale el filtro integrado su junta y pues los 10 o 12 o 13 litros de aceite necesarios siempre hacerlo con diálisis y esta es la manera correcta de hacer el mantenimiento de esta caja para que siga funcionando hemos mirado las adaptaciones por diagnóstico están súper bajitas con lo cual la caja funciona correctamente pero el mantenimiento lo requiere si avanzamos un poquito más hacia el centro del coche ¿qué tenemos? X-Drive ¿cómo se prueba el X-Drive? realizando círculos cerrados realizando pues circunferencias viendo de que en ningún momento se trabe la transfer que en ningún momento pegue un salto que en ningún momento no tenemos ningún golpe esto tiene que ir suave en cuanto a mantenimiento de la transfer lo mismo BMW te dice que el aceite que hay ahí funcionará toda la vida del coche hay que tener una cosa en cuenta la vida útil para BMW ese periodo de garantía o sea ser 100.000 kilómetros claro que va a funcionar pero después les da como la etapa realmente lo mismo no nos olvidemos del diferencial trasero que también es un gran olvidado y hay que hacerle también su mantenimiento su respectivo mantenimiento aquí sí que tenemos un tapón de drenaje y un tapón de llenado y tan simple como eso es muy importante probar bien estos coches porque no hay ningún sensor ni ningún tipo de diagnosis visual que te refleje o que te diga oye esto está funcionando mal esto cruje no hay que hacer inspección visual diagnóstico y prueba de conducción haciendo determinados ejercicios no es probar el coche de una manera normal no nos sirve aquí hay que probarlo bien y ahora sí que viene el momento de enseñar que tenemos en el panel 154.000 kilómetros 6 años de coche y así puede estar este tipo de coche con estos kilómetros es verdad que tiene ya algunas cosas pero al final tiene bastantes kilómetros es normal que tenga ciertas cosas pero la sensación que te da es un coche que está en un estado muy bueno bien cuidado y muy bien mantenido en coches que tienen pues un alto nivel de equipamiento hay que probarlo todo ventilación de los asientos masaje de los asientos son cosas muy caras que si no funcionan habrá que cambiar el asiento o restaurarlo y vale bastante dinero lo más guay el sistema de sonido vanga no lo usen suena la verdad que suena muy nítido y muy bien el sistema de sonido vale un dineral no sé si vale 5.000 o 6.000 euros nuevo todo funciona del coche todo lo eléctrico funciona de maravilla y nada es un gustazo ir con estos coches tenemos un consumo de unos 10 litros es muy rápido muy ágil la caja responde bien vamos a acelerarlo un poco más fuerte es que ni el sonido parece de un coche 10 frenos perfectos ningún claqueteo la verdad que el coche es un gusto de como funciona con estos kilómetros muy contentos con el cliente así que vamos a ver ahora el cliente a ver que dice que está ya está ansioso está ansioso de coger este coche y disfrutarlo ya este es el cliente que tal la experiencia es una maravilla ¿te ha gustado el coche? me ha encantado ¿es la primera vez que lo veías? sí lo he visto igual que vosotros ¿te quedas tranquilo o no? sí ¿o tienes dudas? no, no, no no tengo ninguna ¿no? ¿seguro? y eso me da mucha tranquilidad no porque sois la hostia o sea es que yo creo que no se puede mirar un coche tan bien como lo hacéis vosotros me alegro mucho que te haya gustado y de verdad es un gustazo de coche la compraventa también muy bien intentamos muchas veces nos decís que siempre decimos lo malo y nosotros también queremos transmitir de que no somos ningunos kamikazes que vamos solamente a sacar lo malo sino que también decimos que cuando un coche está bien está bien bueno pues ¿el compraventa qué? nosotros encantados nosotros encantados de que vengáis de que los miréis al fin y al cabo es lo que nos gusta a nosotros es justamente eso que nos digan me voy sin ninguna duda de que el coche está perfecto que lo podamos probar que todos veamos que el coche está perfecto y que al final sea eso transparencia y confianza que al final y al cabo no solamente se quede tranquilo sino el cliente sino que también se quede tranquila la compraventa que es algo mutuo es mutuo total sí porque muchas veces se sorprenden a veces se piensa uno que está súper bien y luego pues no pues me alegro mucho Alfonso que lo disfruten mucho que le des mucho gas y que no se te rompa no se te rompa